En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa maada. ¿Sí te la sabes? ¡Qué bonito! Son las posadas, sí, son bien retelindas, sí, a mí me gustan muchísimo, a ti también, sí, porque pedimos posada. Va la Virgen María, montada en un burrito, acompañada de San José y un ángel, y van a las casas a pedir posada, porque ya va a nacer Jesús, ya pronto nace Jesús. Por eso son muy bonitas las posadas, porque María y José quieren que tú les abras la puerta para que Jesús nazca en tu corazoncito. ¡Qué bonito! ¡Ay, me encanta! ¡Sí, me encanta! En el nombre herencia, y también, sí, claro, rompemos piñatas y nos dan una velita. Es una tradición muy bonita la de las posadas, pero lo más importante, vamos a preparar nuestro corazón para recibir a Jesús, para que los santos peregrinos, José y María, entren a nuestro corazón, y en él, nazca el niño Jesús. ¡Ay, en el nombre del cielo! ¡Os pido, te quiero mucho! Y queremos mucho a la Virgen, y a San José. ¿Sabías que estamos en el año consagrado a San José? ¡No! ¡Sí, este año está consagrado a San José! Después vamos a platicar mucho de San José. ¡El papado pivo de Jesús! ¡Ay, cómo quiero a San José, y a la Virgen, y al niño Jesús! Y quiero que nazca nuestro corazón. Vamos a abrir nuestro corazón a la invitación de San José y de María a entrar en nuestras vidas, para que en ellas nazca Jesús. ¡Te quiero mucho!